Yo creo que el malecón, el embarcadero, es una de las cosas más bellas que tenemos aquí en la ciudad. A mí me gusta pararme allá y ver toda la belleza que es el puente, ver las la isla de Alcatraz, la isla de Angel Island. Soy Elmi Bermejo, la presidenta de la Comisión del Ambiente para la Ciudad. Igualmente fui la directora de Asuntos Intergubernamentales para el Departamento de Trabajo Federal, nombrada a ese puesto por el presidente Obama. ¿Le gusta la zona de los muelles en San Francisco? Conozca el malecón del embarcadero. Seguramente muchas personas dicen malecón, malecón en San Francisco, pues ¿dónde está? Pero le voy a dar unas indicaciones, por ejemplo el Ferry Building, donde está el Pier 39, mucha gente va a pasear, hasta las personas que tienen mucho amor al béisbol, porque es parte también el AT&T Park del malecón. Son tres mías que son casi cinco kilómetros. El malecón ya tiene 100 años, entonces eso se construyó hace 100 años cuando los ingenieros no tenían el conocimiento de ahora acerca del cambio climático, los terremotos. Entonces tenemos que estar conscientes que eso puede pasar y es mejor tomar acción que lamentar lo que hubiésemos hecho. Otra cosa muy importante para mí es un beneficio económico muy bueno para las personas que quieren otro trabajo, que quieren entrenamiento, quieren saber más y que está accesible. Por eso es importante saberlo también, no solamente la parte de que tenemos que protegernos, sino de la parte de que van a haber muchas oportunidades económicas por los trabajos que van a ser generados por este proyecto. Únete al puerto de San Francisco para que trabajemos para fortalecer el malecón en el embarcadero. Protejan la ciudad. Vamos a reforzar el malecón. Tampoco. 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 Tampoco.